Esperemos que prime la racionalidad por parte del Consejo de Educación y en especial de la dirección de nivel secundario. Hoy también nos movilizamos hacia ese lugar porque es una decisión totalmente disciplinadora esta idea de finalizar intempestivamente la subasta y pasar a ofrecimientos de cargo. Nosotros lo que consideramos es que tienen que estar dadas las condiciones porque hay muchos aspectos que lógicamente hacen que la situación sea totalmente irregular. Entonces, nada, creo que la serenidad se logra con definiciones racionales, con cierto sentido común y consensuadas. No está haciendo eso el Consejo Provincial de Educación, por el contrario, está ejecutando definiciones que buscan la confrontación y me parece que no es la forma de solucionar el problema porque para nosotros la subasta es un espacio que también siempre hemos defendido como las titularizaciones porque estamos hablando de la estabilidad docente y porque somos vedores muchas veces y es la primera vez que sucede en la historia, creo, del Consejo Provincial de Educación. Mirá que en general nunca nos llevamos bien con los presidentes del Consejo Provincial de Educación, pero siempre por lo menos han tenido esta idea previa de decir bueno, a ver, dialoguemos con ADOSAC para ver cuáles son los inconvenientes, qué pasa con las vacantes, etcétera, etcétera. Y esta vez no, esta vez pareciera que el gremio docente no tuviera representatividad cuando estamos casi llegando a los 8.000 afiliados y cuando de alguna manera esa representatividad se basa principalmente en la defensa de los derechos laborales. Así que no tratamos de imponer arbitrariamente nada, solamente, digamos, de tratar de lograr consensos a partir del diálogo. Eso lo que tenemos claro es nuestro mandato de Congreso y a partir de eso, bueno, lógicamente lo llevaremos a las asambleas para debatir si es que existe algún tipo de ofrecimiento, ¿no? Pero creo que son cuestiones realmente que no le hacen bien a la provincia porque la situación conflictiva no se da únicamente en cuestión exclusivamente del salario, sino también de que las otras paritarias se vienen suspendiendo, de que hay graves problemas edilicios y, bueno, un sinnúmero de aspectos que realmente hoy marcan un escenario de mucha tensión. Entonces, uno escuchaba ayer al gobernador en su discurso y uno, bueno, siempre es muy respetuoso de la investidura gubernamental u oficial, pero pareciera, digamos, que vivimos en provincias diferentes, ¿no? Porque se hizo un raconto de, por ejemplo, las inversiones, los proyectos, las acciones de cada uno de los sectores y uno se encuentra en la provincia de Santa Cruz con una educación en crisis, con escuelas realmente con enormes problemas, con terciarización, con precarización, con falta de inversiones. Lo mismo sucede con la salud pública. Hoy estaban compañeros de ATE también acompañando en la movilización y ellos, digamos, con un paro propio. Sabemos que existen grandes inconvenientes en lo que tiene que ver con, digamos, con el ingreso al mercado laboral. En la misma casa de gobierno, digo, hay gente acampando y pidiendo puestos de trabajo, exigiendo puestos de trabajo. Tenemos una caja de servicios sociales realmente que no le da ningún tipo de respuesta al afiliado, que mes a mes de alguna manera le descuentan de manera muy prolija, pero lamentablemente, digo, los inconvenientes son gravísimos. Hay gente realmente que la pasa muy mal en toda la provincia por el desfinanciamiento, por esa intervención que no tiene sentido y que nosotros siempre hemos cuestionado.